Viernes cansado, cochabamba mojada FIFA no mando el mail, el correo, hoy a esta hora a la tarde no puede habilitar jugadores porque no se ha podido solucionar el tema Y no va a habilitar jugadores porque hay que tomar en cuenta también el horario En este momento ya prácticamente están cerrando todas las actividades en Suiza Claro, ya pararon luz para irse a sus pesetas Sí, totalmente, o sea ya era hasta las 11 de la mañana que por lo menos podían hacer alguna gestión Y prácticamente hasta ahora ya es confirmado de que no van a hacer su debut Ariel Nahuel Pan ni Rodrigo Amaral Esta verdad era pena ¿no? porque Vince McMahon tenía la intención por lo menos de contar con Amaral para este fin de semana Porque Nahuel Pan, recordemos, tiene una indigencia en primer grado en el tobillo izquierdo y todavía no se ha recuperado Por lo tanto no iba a hacer de la partida lo mismo Sin embargo, en el esquema y en la idea del juego que venía planteando Chris Elías, el Son Ramutino, el cuerpo técnico y el equipo en general Si estaba Amaral contemplado para poder jugar Es una pena pero es... Estaban apurando también la posible habilitación de Bismarck Ubal y hicieron una resonancia de su rodilla Los resultados tenían que verse hoy para que firme el contrato Y si había la posibilidad de habilitarlo también estaban apurando por él Pero tampoco se apuró No, pero creo que lo principal eran los refuerzos Claro, que se abra el libro de pases y que se pueda habilitar a todos Pero lamentablemente por una... no sé, extorsión Esa es la palabra ¿no? es la única palabra que se puede decir Es una extorsión del abogado de Willy Barbosa Y peor aún, que no quiere contestar los teléfonos Las llamadas que están realizando la gente de Wilstermann Para poder solucionar este tema O sea, si uno se pone como cerrado Y no quiere contestar las llamadas para gestionar por lo menos para solucionar este tema Es algo incómodo también para la dirigencia esta situación Y es algo que se le complica ¿no? totalmente al aviador Porque por el momento le está perjudicando en este partido contra Oriente Sin embargo, si es que sigue esta extorsión por más tiempo Puede que los mismos jugadores no puedan ser habilitados para el segundo semestre ¿no? Y es lamentable, y es lamentable Gabo, perdón Porque ya se ha cumplido con estos jugadores Es decir, no es que se está pidiendo de favor De que por favor se levante o se comunique vía correo Que es la única vía habilitada para que de una vez se levante esta sanción Ya se ha cumplido en un solo pago la totalidad de lo que se debía a Willy Barbosa Cuando conversaba con Yuri Gil, eso me decía Se le ha hecho la cancelación de absolutamente todo No se le debe un centavo a Willy Barbosa Y con Osorio, pues las negociaciones han surtido efecto Y eso obviamente ya es otra situación Entonces, no es algo que es, pucha, un favor Que más adelante te vamos a pagar Ya se ha pagado a Willy Barbosa Y ante esta situación no hay ese correo Lo urgente ya se pagó Porque hay algunas deudas que todavía tienen su tiempo para poder ser cumplidas Pero él está haciendo, el abogado este está haciendo la presión Como para que paguen las deudas que todavía tienen un tiempo De todos sus defendidos precisamente De todos sus defendidos quiere de una vez el pago Entiendo que en este tipo de situaciones Cuando ya hay el comprobante de pago de la parte de Vils Hacia Ecuador, digamos Más allá de que se haya hecho una cuenta popular o la de club Si hay el comprobante de pago con el saldo correspondiente Entiendo que se puede hacer la ejecución directamente ante la PIPA Y saltando, digamos, el tema del abogado Pero esto toma un lapso, un tiempo Entiendo que Vils ya ha solicitado eso Pero que está en el plazo todavía para que la PIPA pueda responder Hay un inconveniente también en el tema de la transferencia Que se ha realizado por los bancos en Brasil El monto que se ha recibido tiene que ser certificado De donde está viniendo ese dinero Para que así Willy Barbosa pueda hacer el retiro Y creo que esa certificación también ha sido enviada hacia el abogado Pero el problema es que no responde, ¿no? Claro No contesta Y ahí también surge el inconveniente Un lío Por ahora la información es que Vils no puede habilitar jugadores Ni Nahuel Pan, ni Amaral Y en el último caso Uba que ha sido procurado a Vils en Man En las últimas horas Pero ninguno de estos jugadores Va a poder ser tomado en cuenta para el domingo frente a Oriente Petrolero Que se juega, partido importante Y vamos a estar analizando cómo es que Vils en Man va a encarar este desafío Porque...